Buenas tardes empires, vengo saliendo del trabajo justo a hacer mis tiros de torneo, ayer me fue mal, bueno me fue de regular a mal, pero aquí andamos echándole ganas, mientras estoy grabando videos, estoy viendo a mi amigo Space Comet , este es un tipo muy bueno, no ha perdido ahorita hasta el torneo y se han metido unos madrazos con unos equipos muy buenos, entonces estoy en esa parte mientras yo tiro, entonces ahora sí, dicho esto tengo tres amarillos, tengo tres amarillos, este entonces me llevo yo mis tres morados, a ver nomás le voy a bajar tantito, ahorita estoy pendiente de tu video hermano, estoy impresionado, tienes muy buen full de héroes y los usas, los usas estupendo, entonces si mi respeto si voy a estar aprendiendo por lo visto de tus estrategias, pero ahorita me voy a concentrar yo en la mía, este me llevo tres morados contra sus tres amarillos, un rojo voltus, llevo dos rojos, eso sí no me conviene, no me gusta llevar dos colores, necesito llevar a Melendor para aparte poder purificar sus bendiciones, es un tiro muy interesante, aunque creo que está mal bíblica de tanque, creo que bíblica de tanque no debía ser, porque pues si no me salen fichas yo puedo ir directo por ahí, pero bueno, como es costumbre, ya no solo este torneo hace un par de días, este color que lleve verdad, llevo tres morados que es mi fuerte, y hay cuatro, cinco morados, todos dispersos completamente, bueno vamos a forzar, la ventaja es que es bíblica, yo sé que me va a bajar defensa y voy a apagar eso, pero de cierta manera me da chance de mover fichas por aquí sin una afectación muy grande, ya me bajó defensa, me va a ir mal con lo que me de, sí pero voy a tomar rojos y esos morados que hay, no me ha dado más morados que esos que acabo de tomar, y sí me sigue bajando defensa, se acaba de curar lo poquito que le había quitado, ojalá y con los verdes que tengo de melendor pueda yo subir mi defensa, no es ojalá, así va a suceder, y bíblica está a un empujón de irse, pero que creen, no tengo nada con que golpearla, me voy a arriesgar porque la ninja esta también lo puede curar, me voy a arriesgar a aventar amarillos aquí, ojalá y salga un morado que pueda aprovechar, estoy suplicando porque estoy frito, me está yendo muy mal y sigo yendo muy mal, la poquita esperanza que tenía de bajarme a bíblica se esfumó y siguen sin salir pinches morados, ya es mucho, ya es mucho, ahora sí, no inventes nada, no morados, no morados, no morados, se acabaron los morados, chinga madre, y esta me va a despedazar, aguantan, 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 su madre, rojos y verdes, me burca el curador, me burcan los morados, a ver a que horas chingados caen los morados, ya empezó el video de Tortumini, no puede ser todo lo que me están, todo lo que me estoy demorando, tardé un chingos en que me salieran estos, les digo, afortunadamente era bíblica, pude tolerar gracias a que bíblica está curándose y bajando defensa, no porque otra cosa hubiera sido con otro tipo de héroe aquí, vamos, necesito el curador, necesito a Melendor, en acción, subirme defensa, curar, me preocupa esa ninja, si me preocupa, claro, yo sé que es curadora, pero les pude haber quitado sus estados, como no lo hizo, va a pagar caro, está bien encabronado con el tablero, super, super, porque, les digo nomás porque, bíblica de centro no es destructiva en realidad, está bajando ya, curando y bajando defensa para que el resto, haga su trabajo, pero, esta defensa es, en uno de los estados alterados, pero, yo voy a purificar aquí, y luego, ay, luego la voy a bajar, si como de que no, la voy a bajar, luego, le voy a pegar duro, a esta, chica, antes de que haga su burla, y además espero, que con el free que le dé algo, está muy encabronado, por el tipo de juego que me estaba dando, muy, muy encabronado, este, solamente resistí lo suficiente para, dar pelea, pero, otro equipo más destructivo, ni me hubiera dado chance, sinceramente, como los que me tocaron ayer, me ha tocado otro, no, hombre, ni chance, pero, ahorita, alcancé a salirme con la mía, puede ser, pero, ahí quedó, che, coraje, me va a dar algo, ya nomás me quedan dos vías, y estaba a punto de perder esta, muy bien, vamos con el segundo tiro, salgo muy arriesgado, lo que estoy haciendo, me va a llevar, me voy a ir sin, me voy a ir sin curador, o, no, si me estoy arrepintiendo, no ir con curador, mejor, voy a arriesgar a Cagan, y voy a llevarme a Voltus, así llevo tres colores, no voy a llevar al Chacal, esta vez, me va muy bien con los, con los amarillos, con el Chacal, pero, estos tres también son unos salvajes, así que, pocas veces los combino de esta manera, me voy a ir así, vamos a ver cómo me va, ya me arrepentí, no voy sin curador, llevo a Voltus, y, por lo pronto, estoy viendo al Maestro Tortu, ya en su segundo ataque, es devastador el Tortu Mini, como, como maniató al Caballero Negro con Lepiota, este, son estrategias que solo puedo imaginar, ya que no tengo héroes de ese calibre, pero, lo hace ver muy fácil el Maestro Tortu Mini, entonces, vamos a continuar con mis tiros, y, llevo tres amarillos para sus dos morados, y ahí están otra vez, no puede ser, cinco amarillos otra vez, ahhh, estoy a punto de irme dos, dos, uno, porque, como que está detectando donde voy fuerte, y, nada, niegaselos, voy con un, voy con un diamante, este, rojo, no me sirve de mucho, bueno, tomo los morados en línea, a ver si sale un amarillo, no, no amarillo, gracias, gracias, otra vez morados en línea, a ver si sale un amarillo, no, amarillo, otra vez, gracias, y, no, no quieren que me encabrone, es que arriba hay tres amarillos, pero, solos, solos, por sí solos, aislados, no me sirven, de nada, pero, pues, bueno, ahí está tu amarillo que querías, para que no lo combines con nada, déjame, preparo a mi curador, ahí cayeron unos amarillos, ya es algo, puedo intentar bajarme a su curador, está a punto de alivianarlos, yo subo ataque, y los voy a dejar dañados, no va a haber curador para ti, amigo, no, en este turno al menos, y, voy a aventar los morados en esta posición, a ver si sale un amarillo, me lo está negando mucho, otra vez, otro amarillo que no puedo utilizar, carajo, carajo, bueno, sigo tomando maná para el frique, ahí está, ahí cayeron los amarillos, se va el tanque, bye bye, este no revive, afortunadamente, y voy sobre la, la rata ardilla, espero, espero matarlo con Malossi, porque espero a John, ay, no se murió, no, híjole, qué probabilidad hay de que esquive el golpe de al frique, este le vamos a pegar bien duro, qué probabilidad hay de que esquive un golpe de al frique, con uno está frito, ah, dale a la rata, dale a la rata, dale a la rata, jejeje, por qué no me sorprende, como que ahorita en cuestión a probabilidades, me está yendo del carajo, lo bueno es que creo que tengo bloqueada la rata, no, no bloquea la cura, les digo, neta, neta, no, no le entiendo al, al, al de Malossi, no me queda, me quedan dudas, pero, voy a eliminar por mamona, pinche rata, y sobrevive, te acabaron de matar, a ver, ya sobreviviste a un cubazo, te reto que vuelvas a sobrevivir, No puede ser Cinco cubos para tres Y dice, nada A mí no me vas a pegar No puede ser Sobreviviste a un golpe de malos Y ahorita sobrevive a otro Capaz que revivía, no puede ser Son mamadas No puede ser Pero estoy sobreviviendo Así que le voy a seguir echando madres A este pinche tablero que no quiere No puede ser Qué botán Tercer tiro, muy fuerte Voy con la artillería Voy con la artillería, voy con los rojos pesados Con el frique, con leónidas Muy bien El Tortu Un tiro difícil Pero lo mandó para su casa Y aquí estamos al pendiente todavía hermano Voy a aventar O este rojo hacia abajo O este rojo hacia la derecha ¿Cuál tiene más probabilidad de jalar Rojos a su vez? Voy a optar por este Como quiera No estoy tan seco de rojos Ahí hay algo Ojalá y con este lo mande a su casa A Atomo Sí, porque traía mucho poder De rojo Voy a aventar Iba a agarrar Iba a agarrar el diamante este Azul Pero no me sirve de nada Y estoy a punto de regarla Primero Morados Rojos Ay papá Ahora sí Ahora sí no me quejo Ahora sí me callo el hocico Porque Este vato no está No tiene mucha, mucha defensa Y yo estoy potenciado Los voy a reventar a los dos Por eso me gusta este Este dúo de rojos No respetan a nada Al frique Haz lo que quieras Esto ya está más que Culminado Agarro más maná rojo Digo necesito enojarme más seguido Con el tablero Necesito echar madres Porque si no Como que se dio cuenta Eh la estoy regando Y bueno Órale Pa' que te cuajes Estos rojos por excelencia Van a destruir lo que sea Lo que sea Lo que se ponga Entonces este es mi Mi tiro más rápido Muy bien Cuarto tiro del torneo Otra vez Otro equipo Sólido Cuatro mil novecientos Dice algo de él Pero trae dos verdes juntitos Me la pone fácil A mis hermanos caradura Los tipos malos Los rojos Me la pone un poco fácil Aunque Si le regalo suficiente maná Me va a bloquear Pero tengo amarillos Amarillos si me sirven Y espero con un poco de suerte Jalar un rojo ahí Un rojito No Pedí mucho Y ahora Uy Están Pero están muy lejos Deja acercarlos Bien 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 Ay papá Ay no Y yo quejándome el tablero Está bien Me cae el hocico Me cae el hocico Aquellos ya están casi fritos No Me iba a ir por los enteros No No voy a desaprovechar la estrategia O si Que al cabo tengo al frique Al cabo tengo al frique Déjame los reviento a estos Y luego con fichas Van a caminar Ahí está Estos fritos Al frique va a hacer lo suyo Dale al de verde por favor Que es el que ya llenó su maná Bien 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 hasta ahí Ah resistió Con eso no Con eso no contaba Bien por él Que se está haciendo el duro Pero con ese maná que hice Están más que fritos Acá que no les hice nada Estos chicos Van a barrer Con lo que sea Lo que sea Por eso estos cuates No los separo Estos son garantía Es mi equipo pesado Mientras los dejen cargar Todo bien Está difícil yo sé Pero Normalmente No importa el poder Que detengan Yo sé que hay Héroes más potenciados Con defensa Pero regularmente Arrasan con todo Último tiro Estoy viendo el Tortumini Como domina Con Con sus controladores De maná Es un maestro Este cuate Yo no los tenía considerado De hecho consumí algunos Al único que no me han dado Y que no consumiría Es a Proteo De los otros He tenido un par De cuatro Y por falta de emblemas Los he consumido Ya después de ver Los videos Del Tortu Y unos Este Consejos que me dio Fuera Fuera de la plataforma Me hizo reflexionar mucho Y ahora quiero Quisiera recuperarlos Pero bueno Al rato me los dan Y ahora si Volviendo a mi tiro Este Ahora si me dieron Un equipo Muy Muy sólido Por donde lo vea Héroe por héroe Está bastante Sólido Lo único Que me Amparo Es A bajarles El maná A alguno De los Al que Este más Próximo Con leónidas O cargar Con alfrique Este Traigo Tres muy buenos Amarillos También si por Fiches me diera Algo de amarillo Puedo reventarme A los morados Pero empezando La dama Del lago O de hecho Cualquiera Cualquiera de ellos Que cargue Estoy reventado Este Ya sea la burla Alfrique Dama Y este Cuate Acá De la orilla También Son héroes Muy Muy de Respeto Que los traigan Todos en un equipo Para mi Es este Como que están Fuera de mi liga Si Lo voy a Lo reconozco Abiertamente Lo que voy a hacer Aquí es que Los primeros morados Que voy a tomar Son sobre el rojo Este Pega muy duro Pero creo que De los cinco Que mencioné Este es como Con el que Estaría dispuesto A lidiar Ojalá y salgan Más amarillos No salieron Y me los alejaron Híjole Este Bueno Voy a tomar Voy a tomar Nada Porque hice Un mal movimiento Pero bueno Tomo amarillos Aquí Tres son Insuficientes Todavía me deja Lejos Alfrique Pero Pues si voy a Tener que darle Mana a alguien Pues O a la burla Con el Que no le voy a hacer Nada después Mejor alfrique Creo que aguanto Un turno Más Eso 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 me dio Me dio oxígeno Voy a ver si puedo capitalizar Me dio oxígeno Necesito amarillos Me urgen Y no me está dando Pero Me acaba de ver oxígeno Aunque el frique De ella ya cargó Que salga un amarillo Aquí Que salga un amarillo Aunque sea con fichas Quiero reventarlos Ahorita ya no me conviene Ahorita ya no me convienen Los amarillos Porque el frique Va a ser de las suyas Van a cargar Y se van a Destruir Si El frique No me conviene Ahorita que cargue Pero Con fichas Puedo hacer algo Con fichas Me voy a reventar Al frique Aguas 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 Con fichas Me cargo al frique La tengo bloqueada Al menos Va a pegar duro Con los cubos Lástima Que la tengo Medio a cuatro Fíjate Y cuando yo pego Mandas al carajo Ay Fichas amarillas Fichas amarillas Algo puedo hacer Con fichas amarillas Eso si Sobrevivo No ya sabía Estaba Muy fuerte Con unas No me quejo Aquí el tablero Con un par de fichas Amarillas Hubiera hecho el trabajo No le pegues El frique Por favor Ay Dios Era la única Que me podía salvar Ay No puede ser Puede ser Pero no Nada de esta batalla No me quejo Estaba muy Muy poderoso Y aún así Tuve mis oportunidades De De sobrevivir Entonces Aquí Te digo Cuando hay un Cuando hay un equipo Así de sólido No tengo No tengo reclamos Ni nada Que discutir Este Lo acepto Como viene Tuve mi Mi chance De darle batalla Y este Pero pues no No fue suficiente Estaba muy Muy cabrón Por donde Por donde fuera Sinceramente Un tablero amarillo Me hubiera hecho Reventarlo Y no hubiera Alardeado De que Le pegue uno grande Porque Pues no No era por ahí Pero bueno Gané cuatro Estoy vivo De milagro Para el día Miércoles Con lo mal Que me ha tratado Este Y además Siento que Contra estos Pesos pesados No tengo equipo Para Para andar Alardeando Con estos equipos Pero lo que Sobreviva Bienvenido Mañana Mañana Creo que Va a ser Un día Muy cortito Pero ahí Andamos Saludos Raza Nos vemos Chao Música 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 Gracias por ver el video.